Bienvenidos a mi queridos hermanos Respondiendo a algunos comentarios que me dejaron En algunos videos Viene el siguiente tutorial Que es de la canción Viento Recio De Vien San Marcos Vamos a ver si la podemos aprender juntos La mima empieza de siguiente manera La mima empieza de siguiente La mima empieza de siguiente Memoricen esta parte porque algunos se confunden La vamos a ver en la introducción, obvio Quedando de la siguiente manera Introducción Rápido Rápido Siguiente Es lo que dije que memorizan Rápido sería Y eso sería la introducción Vamos a lo cantado Rápido 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 con ambas manos para empezar hacemos lo del comienzo ok aquí vamos a variar vamos a hacer lo siguiente perdón con esa aquí dando la siguiente es lo mismo pero no es completa ahí muere ya no es sino ya no hacemos esto si no perdón acá se va la quedando y luego voy a empezar luego de ver eso hay una parte del sol hay un solo creo de un synth será lo siguiente que se va la muy bien, llegando de la siguiente manera vamos a hacer lo mismo vamos a la parte de esa parte es lo siguiente bajamos al sol sol sostenido estos golpes vamos al sol vamos intercalando esta subida muy bien, quedando así la siguiente es de la siguiente manera ok ok quedando de la siguiente manera ok y voy a partir bien todo todo lo mismo luego de repetir todo lo mismo vuelve a hacer, pero ahora va a ser de la siguiente manera perdón perdón llegando hasta ahí llegando hasta ahí de la siguiente manera bien, vamos de nuevo completo hasta ahí también bien no ni hub eine así bien Vamos a esa parte Vamos a esa parte Perdón por el error de final Bueno, eso sería todo Espero que les haya servido la verdad Lo anhelo de verdad Porque si no se da a entender Es como que, no sé Quizá no lo estoy explicando bien Pero con esto espero que puedan compararlo Con el video Más o menos lo que ya grabé El cover La parte que hice Así que nada muchachos Espero que les sirva Y nada Saludos Y será hasta la próxima Ya saben Si les gustó Les dan like Por favor Si tienen alguna duda También comenten Para yo poder saber Más o menos que subir Y que no Así que Así que nada Practiquen Y espero que les salga Bendiciones Y será hasta la próxima Perdón por el error de final